Hola, hola gente de YouTube. En esta oportunidad les vamos a explicar el curso de redes básico. Concepto de redes. Es un conjunto de equipos que están unidos a través de un medio físico y unidos a través de un medio lógico. Medio físico nos vamos a referir a todo lo que es cables, conectores, hots, computadoras, medio lógico, lo que es software. El objetivo es unir cables y software para poder compartir información, poder poner en red, etc. Los recursos que tenemos son las particiones, la unidad C, D, E, la lectora, en la lectora tenemos el CD, DVD, Blu-ray y también tenemos como impresoras. Vamos a clasificar las redes. Las redes vamos a clasificar por la distancia. Tenemos la red LAN, que es la red de área local. Son redes pequeñas, domésticas, de cobertura menor. Están menos de 100 metros. La otra red tenemos la red MAN, es la red de área metropolitana. Son redes menores a 100 kilómetros. Son muy extensas, son grandes. La conexión es mediante cable de fibra óptica. Siguiente punto es la red WAN, la red de área mundial. Son redes mayores a 100 kilómetros. Tenemos el otro, la red VPN, la red privada virtual. Exclusivamente para compartir información de PC a PC, de departamento a departamento, de provincia a provincia, de estado a estado, de país a país. Usan los bancos, las cooperativas y entre otros. Ahí tenemos un ejemplo claro de 350 kilómetros. Topologías. Las topologías en las redes tenemos la topología anillo. Son las máquinas antiguas, tenían dos entradas de redes. Una entrada de internet y otra era la salida de internet. La conexión era netamente en serie. Se volvió obsoletos. Si uno se colgaba, todos se colgaban porque era una conexión en serie. La siguiente topología es bus lineal. Era cable más grueso y seguro. Para que no haya pérdida de tensión, caída de tensión, caída de datos. Topología bus lineal. Visualizamos la imagen. También no duró mucho tiempo. Se volvió obsoleto. Era lento. Iba de PC a PC, pero muy seguro. La siguiente topología es la topología estrella. Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central. Y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto. Ese punto es llamado conmutador, repetidor o concentrador. Más conocido como switch. Con esa topología continuamos. ¿Y qué es switch? Vuelvo a recalcar. Switch o conmutador es un dispositivo de interconexión de redes informáticas. Trabajan a 100 Mbps y otros que trabajan a 1000 Mbps. Segundo, tenemos switch en plástico, switch metálicos, switch raqueables y hoy en día son switch administrables para poder restringir ancho de banda. Segundo punto, cable de red. Vamos a hablar dos tipos de cable de red porque tenemos variedades de cable de red. Tenemos acá los dos ejemplos clásicos, el UTP y el STP. UTP es delicado, solo tiene un plástico protector. Existen categorías CAT5, CAT6 y las velocidades de transferencia tenemos de este 100 Mbps y 1000 Mbps. Cable STP. Tienen un plástico más, una placa de aluminio envuelto en cada par trenzado, como vemos en la imagen. ¿Qué finalidad tiene este cable? El cable STP tiene esa finalidad de aluminio envuelto para apantalladamente, o sea, apantalla la señal, aleja del ruido, aleja de las interferencias, aleja del campo magnético. Este cable es netamente para poder llevar bien la data de internet sin interferencias. Sabemos muy bien también que si llevamos energía eléctrica y cable de red junto, el campo magnético de la energía eléctrica influye como interferencia en el cableado estructurado de red. Entonces, ese tipo se usa cable STP para que no pueda afectar con mucha interferencia. Bueno chicos, más adelante explicaremos a detalle todo acerca del cable de red y otros. Gracias chicos, nos vemos en el segundo video tutorial. Y no se olviden de suscribirse y dar una manito a like. Gracias. Gracias.